Hay pocas cosas en la vida que traen tanta dicha y felicidad a una familia como lo es un cachorro alegre, saludable y amoroso, y no solamente por un tiempo, sino para toda la vida. En The Hump Corporation, nuestra primera, última y única prioridad es el bienestar de cada cachorro, cerciorándonos de que tengan una transición segura hacia su nuevo hogar y rodeados de una familia cariñosa. Desde 1991, Hump ha mantenido el compromiso de ofrecer a los clientes por todo Norteamérica la más alta calidad de cachorros de raza pura. Si usted ha tenido la oportunidad de visitar nuestras instalaciones en el suroeste de Missouri y Estados Unidos, usted ha comprobado que no escatimamos en poner siempre al cachorro primero. Si no nos ha visitado aún, lo invitamos y animamos a que lo haga tan pronto le sea posible. Mientras tanto, este video tiene el propósito de darle un primer vistazo a lo que sucede cada día para asegurar que los cachorros de Hump sean los más felices y sanos del planeta. Así es que, ¿en dónde comienza todo? ¿De dónde vienen los cachorros Hump? Hump solo trabaja con los criadores de mayor reputación acreditados por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, quienes a su vez acatan las normas y prácticas más rigurosas actualmente en vigor para criadores federales y estatales. Sus prioridades son proteger la salud, el bienestar e integridad de cada animal en todas las etapas sin escatimar costos. Cada semana, los cachorros son entregados personalmente por criadores que viven muy cerca de las instalaciones de Hump o son escoltados con estilo dentro de uno de nuestros vehículos especiales. Estos vehículos han sido diseñados exclusivamente para la protección máxima, comodidad y cuidado de cada cachorro en el recorrido hacia su nuevo hogar. De cualquier forma, una vez que los cachorros entran a nuestras instalaciones, son cuidados y queridos por el personal de Hump durante su corta estancia. El recorrido del cachorro empieza con un examen veterinario comprensivo realizado por uno de los tantos veterinarios de tiempo completo certificados por Hump. Además, un experto creador altamente entrenado examina a cada cachorro para asegurar la calidad e integridad de la cría, de acuerdo con las estrictas normas establecidas por el American Kennel Club. Los cachorros que cumplen con las normas del AKC y de Hump son vacunados, identificados con un microchip por el resto de sus vidas e ingresados al programa Cuidado de Cachorros de Hump. Aunque su estancia aquí es breve, se realiza lo necesario para asegurar que los cachorros vivan en un ambiente puro, libre de gérmenes. Cada semana, los albergues temporales de Hump son limpiados profundamente de arriba a abajo, creando un ambiente extremadamente higiénico y estéril para cuando lleguen los cachorros. Un programa de limpieza riguroso mantiene cada albergue fresco y ordenado durante la corta estancia en Hump. Además, cada cachorro Hump recibe atención médica y cuidado de nuestro personal experto, nutrición de primera y un enfoque absoluto en su bienestar. Además de recibir la mejor alimentación y cuidado en salud durante su estancia, los cachorros Hump son bañados, mimados y cepillados para que cuando lleguen a la tienda de mascotas, estén listos para ser mostrados al público. Ya que nuestro objetivo es que lleguen a sus hogares lo más pronto posible, nos aseguramos que cuando se presenten en su establecimiento, estén bonitos, limpios y adorables. Todos los registros de vacunación, certificados de salud y documentos de pedigrí son procesados y enviados con cada cachorro cuando viajan a las tiendas. Y como mencionamos anteriormente, ellos viajan con estilo. El sistema de entrega de vehículos de Hump ofrece lo mejor en seguridad, transportando el cachorro libre de estrés en vehículos equipados exclusivamente para cumplir con las necesidades de estos viajes. Cualquier persona puede comprar y revender un cachorro. No hay secretos en entregar consistentemente los cachorros más felices y saludables, solo que es muy caro. The Hunt Corporation simplemente adquirió el compromiso desde el primer día de convertirse en el distribuidor con mayor reputación y confiabilidad en el mundo. Lo hemos logrado, implementando el programa más exclusivo y completo en cuidado de cachorros en la industria, ofreciendo la mejor selección de crías a minoristas y proporcionando un servicio al cliente de primera calidad, con respaldo y garantía completa en el negocio. En un esfuerzo por promover y respaldar continuamente la labor de nuestros criadores, Hunt organiza anualmente una conferencia educativa de criadores con el propósito de mejorar la industria profesional de mascotas a través de concientización, innovación y educación. Este evento importante de dos días presenta a algunos de los expertos más destacados y solicitados en el campo de la genética canina, nutrición y bienestar animal. Una vez más, le invitamos a visitar The Hunt Corporation para que vea por usted mismo la atención especial que prestamos en cada etapa del proceso que hace que los cachorros de Hunt sean únicos y de gran valor. También le invitamos a visitar nuestra página web www.thehuntcorporation.com o llamar al 1-800-829-4155 para más información. The Hunt Corporation, donde los cachorros son lo primero.